Hola, hoy vamos a cortar guajes de mi casa. Está muy rico con chile manteca y colitos. Y la vamos a comer, está muy rico. Vamos a cortarlo. Todos estos están listos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a cortar esto. Esto pienso que está listo. Vamos a cortar esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!